La gracia de Dios es el respirar, el respirar, cada minuto es un milagro. Mi hermano le cuenta respirar, él está entubado. Creemos en Dios y pensamos que, y en fe, creemos que vamos a llevarlo a la casa. Ellos todos están necesitando medicamentos que no tiene el Ineram, que no tiene el Itahuas. Quiero y convoco a mis amigos que están en el Itahuas, que se sumen a esta causa, que hablen, que hablen, que griten, que griten este dolor, porque eso es un dolor que estamos gritando, que el pueblo está gritando. Señor presidente, Marzoleni, te necesitamos. Queremos medicamentos para nuestra gente. Un día sin medicamento es un día que pueden morir nuestros pacientes. Necesitamos atracurios, que no existe, que en todos los lugares no existen, pero salir a las calles. Las farmacéuticas grandes tienen 110.000, 115.000 los ven hoy cada día y nos piden 40 por día. Solamente de este medicamento ya es 4 millones. Nos piden Mirazolam, que solamente por alzar su precio, comenzó a salir de repente 15.000, después 18.000. Pero nos piden 40, nos piden 50 al día. Mirazolam tiene laboratorios, Quilpa y Lasca. Y también otro que no recuerdo que está en San Lorenzo. ¿Por qué ellos se están realizando y el gobierno no tiene para nuestra gente? Aquí hay personas que vienen del interior con sus camionetas, porque son personas que pueden realizar viajes, que pueden gastar. ¿Y qué pasa a nuestros paraguayos que no tienen dinero? Mueren en las calles. Les pido a la ciudadanía que se levanten vos, que presionen, porque hoy me toca a mí. Mañana le puede tocar a tu papá, le puede tocar a tu mamá, le puede tocar a tu hermano. Mi hermano está aquí. Dios permita que salga en el nombre de Jesús. Y les digo, aquellos inconscientes, a vos te digo. A vos que te convocás para chupar, para ir a jugar partido, porque haces lo que vos querés. Sos un terrorista. A vos te digo que salís, que querés hacer fiestas, que te vas a las discotecas, que te vas a reuniones. Vos estás matando gente. Hoy, el jefe de insumos estratégicos vendrá a visitarnos. Pido a todos los medios que se convoquen, para que vean que él sí lo que promete, realiza. Hoy queremos saber qué medidas él tomará. También lamentamos que el director haya puesto a cargo de su puesto, pero necesitamos que él se quede. Es una persona noble, es una persona que realmente piensa en el pueblo. No tienen ellos medicamentos. Agradecemos a los médicos que se mueren, porque saben que día a día que pasa es un día. Ellos tienen hijos, ellos tienen familia. Y se están arriesgando día a día.